Oro, espero y no me preocupo, calma, nada que temer Pues si bien las olas son altas, mi Dios más grande es La oración del Padre Pío para obtener calma y paz Queridos hermanos y hermanas de Paz y Bien Para los que tienen tiempo en nuestra familia virtual Saben que hemos hecho especiales oraciones con nuestro querido santo y patrón Padre Pío de Pietrelchino Incluso diariamente nos nutre en la oración de la mañana que publicamos día a día Y para nuestros nuevos miembros de la familia, es decir, nuestros nuevos suscriptores Les vamos a dejar aquí abajo los links, tanto de esas oraciones como las cartas del Padre Pío Pero hoy nos trae una oración sumamente especial Una oración fundamentada en lo que el Padre Pío decía Para ayudar a sus hijos espirituales a mantener la paz y la calma Les pedimos que la puedan compartir a tantas personas que hay necesitadas Que están sufriendo de ansiedad y depresión Esta oración de seguro les va a ayudar De igual, como siempre, suscríbete si no lo has hecho Dale like y hazle clic a la campanita Así como coloca aquí abajo en los comentarios La petición en la que necesitas que el Padre Pío haga intercesión Y que nosotros reforcemos en cadena de oración Vamos a comenzar Comenzamos esta oración de paz y calma del Padre Pío En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ahora hermano, hermana, respira profundamente Y escucha lo que el Padre Pío te va a decir Querida hijita, querido hijito, ora, espera y no te preocupes La preocupación es inútil Nuestro Señor misericordioso escuchará tu oración Mantén el buen ánimo, abandónate en el corazón divino de Jesús Y todas tus preocupaciones déjaselas a Él Ahora nos ponemos la mano en el corazón y decimos con fe Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Ahora escucha lo que el Padre Pío te aconseja Mi hija, mi hijo espiritual Parece que Dios se oculta, que te abandona Pero repito, no temas, Jesús está contigo también en este tiempo Y tú estás en Él y con Él Se oculta, se esconde para avivar más el amor El peor insulto que se puede hacer a Dios es dudar de Él Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Oro, espero y no me preocupo Calma, nada que temer Pues si bien las olas son altas Mi Dios, más grandes Y el Padre Pío te quiere decir Ten a Jesús en tu corazón Y todas las cruces de este mundo te parecerán rosas Así que no te aplaste la cruz Si su peso te hace tambalear Su potencia te sostiene Confía en la ayuda divina Y ten por cierto Que quien te ha defendido hasta ahora Continuará su obra de salvación Por muy altas que vengan las olas El Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Por muy altas que vengan las olas El Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Por muy altas que vengan las olas El Señor es más alto El Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Oro, quédate conmigo Oro, espero y no me preocupo Calma, nada que temer Pues si bien las olas son altas Mi Dios, más grandes Hijita mía, hijito mío No temas las tempestades del duro invierno Porque en la medida en que éste sea más duro La primavera más rica será en flores Y la cosecha más abundante En cualquier cosa que diga o haga el tentador Dios va obteniendo en ti su admirable objetivo Que es el de completar tu transfiguración en Él Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Por muy altas que vengan las olas, el Señor es más alto Yo espero, pues la calma volverá Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Señor, quédate conmigo Oro, quédate conmigo Oro, espero y no me preocupo Calma, nada que temer Pues si bien las olas son altas Mi Dios más grande es Ánimo pues Y adelante Dios está contigo Y el infierno, el mundo y la carne Deberán para propia confusión Arrinconar un día las armas Y confesar una vez más Que no pueden hacer nada Contra el alma que posee Y es poseída por Dios Para terminar Recuerda siempre esto que decía el Padre Pío Dos cosas en el mundo Nunca te abandonan El ojo de Dios que siempre te ve Y el corazón de la madre Que siempre te sigue Padre Pío Ruega por nosotros Padre Pío Ruega por nosotros Padre Pío Ruega por nosotros Oro, espero y no me preocupo Calma, nada que temer Pues si bien las olas son altas Mi Dios más grande es